Buenas noches desde el módulo 8 de la calle Serranos. Somos Confitados. Son tiempos nuevos, tiempos salvajes. Son tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te saldrá. Levántate y lucha. Esta es mi pelea. Levántate y lucha. Como voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. No hay nada sin lucha. No hay nada sin lucha. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma. Eso te ayudará. Levántate y lucha. Esta es mi pelea. Levántate y lucha. ¡Voy a luchar por ti! ¡Voy a luchar por ti! Bueno, vamos a hacer ahora una versión de Tom Petty que se titula I want back down. ¡Voy a luchar por ti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a tocar una bonita hora, ¿vale? Una canción de amor. Voy a cambiar de guitarra y todo. Salud compañeros, compañeras. Una canción de amor. Que quiero dedicar para todos los enamorados. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Para aquellos enamorados que no se pueden abrazar, tocar. Hacer el amor. Para todos ellos. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad. Que están sufriendo la soledad. Que están sufriendo la soledad en este confinamiento. Que están sufriendo la soledad. 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Bueno, vamos a hacer ya la última Es una de los Flaming Groobies Y nos vemos Fuera en breve, amigos Bye, bye Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye bye, nos vemos pronto afuera.